Ahora parece que estamos todos presentes, entonces damos inicio a esta audiencia de hoy día, lunes 9 de noviembre de 2020, que corresponde a la audiencia número 261. Contratamos que el magistrado se encuentra presente en su configuración medicinal, esto es magistrado Chael Díaz Remota, magistrado cubierta independencia de la justicia, González Yocampo presencialmente en sala, le voy a solicitar entonces un detenimiento, por favor, que adicione el debido registro, como siempre. El Ministerio Público, buenos días. Gracias, su señoría, buenos días. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y la fiscal Jimena Chong, ambos Díaz Remota. Gracias. Seguimos entonces con el Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, señoría, por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupi Aguirre Bravo, por vía remota. Gracias. Seguimos con el Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen la abogada Adriana Zúñiga Calderón y la abogada Manuel Navarrete, ambos por vía remota. Gracias. Continuamos entonces con el queridante Fundación Subano Inteligente y otro. Buenos días. Muy buenos días, por Fundación Subano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Carral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdía y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Aceda. Gracias. Continuamos entonces con el queridante Hugo Gutiérrez, buenos días. Señoría, muy buenos días. Por queridante Hugo Gutiérrez Calderón comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. La defensa, defensa del acusado señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Por don Jaime Ortiz Bucichón comparece el abogado Sergio Rodríguez, oro. Gracias. Señor Ortiz, buenos días. Buenas días, su señoría. Jaime Ortiz, presente en la audiencia doce y una. Gracias. Seguimos entonces con la defensa del acusado señor Isaac. Buenos días, magistrados. Buenos días a todos los intervinientes. En representación de Fernando Lagos Torres, la abogada Catalina Tuana, de manera presencial en el tribunal. Gracias. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Lobos Torres, la encuentro en forma presencial en este tribunal. Gracias. Seguimos entonces con la defensa de Corpesca S.A. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen la abogada Carolina Obreque y los abogados Carlos Balbuntín y Waldo Mahó. Perfecto, gracias. Bueno, encontrándonos entonces todos presentes, corresponde dar inicio a las alegaciones de clausura de la defensa del acusado señor Lujo. Escuchamos. Muchas gracias, señoría. Su señoría, quisiera partir mi alegato solicitando la absolución total y completa del señor Lobos. Aquí no ha existido delito de fraude al fisco. Las prestaciones fueron reales y no hubo devolución de dineros. Esta parte ha cumplido cabalmente las promesas que hizo durante su apegato a la dictadura. Que los servicios fueron efectivamente prestados. Que fueron útiles. No hay devolución de dineros al senador. Por lo tanto, no hay perjuicio al fisco. Y aquí no existe delito de fraude ni delito alguno, su señoría. A contrario a Censu, los acusadores, bueno, no han acreditado nada. No han acreditado los presupuestos fácticos de la acusación. No han acreditado la existencia del delito. Y además, su señoría, como desarrollaremos a lo largo de todo este alegato de clausura, vamos a dejar en evidencia que no solo la acusación del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado han sido desprolijas, sino que además aquí no hubo una revisión a conciencia o una revisión alguna de antecedentes respecto de mi representado. Aquí, su señoría, no se ha acreditado nada, absolutamente nada, así como no ha habido ninguna revisión consciente de antecedentes entre la acusación y la prueba de mi representado. Si miramos el juicio, su señoría, con honestidad podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, la atención se ha puesto a los otros acusados, a los peces más gordos, su señoría, para ponerlo en términos del juicio. Pero no solo eso, sino que la acusación del señor Lobos no se ha mirado en sí misma. La acusación del señor Lobos, su señoría, y así se ha dejado entrever en todos los alegatos de clausura, se ha mirado a través de un prisma, a través de un prisma de actuar precedente del señor Orpiz. Y por lo tanto, eso ha contaminado de prejuicio, tal como lo señaló el colega Rodríguez en su alegato, los hechos respecto de mi representado. Ahora, lo anterior, su señoría, no lo decimos al aire, sino que queda claro, queda de manifiesto, con expresiones que han usado los acusadores en sus clausuras, como por ejemplo, existió una práctica constante de fraude al fisco entre el 2009 y el 2015 por parte del señor Jaime Orpiz. O por ejemplo, la defensa de Jaime Orpiz Lobos nos pretenden hacer creer que en el 2015, por primera vez, el señor Orpiz contrata un asesor y cumple con las finalidades descritas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. O incluso, nos señalan, de la noche y la mañana parece completamente razonable usar todo el dinero en un solo asesor que su función era recopilar información. Luego dicen, le dicen al tribunal, su señoría, si esto fuera una asesoría real, esto implicaría considerar de qué manera abrupta, ¿cierto?, el senador Orpiz deja de pedir asesorías sobrevaloradas, deja de pagar sus deudas que ya existían, y de aquí en adelante iba a funcionar como un buen funcionario, ¿cierto?, de aquí en adelante el senador Orpiz sí iba a pagar un monto completo por el asesor correspondiente. Sin embargo, su señoría, todas esas expresiones lo que hacen es juzgar un comportamiento previo, del tipo como, si Jaime Orpiz lo hizo antes, es evidente que lo va a hacer ahora. O, si Jaime Orpiz cometió sistemáticamente este delito, es evidente que en el caso del señor Lobos hizo lo mismo. O, su señoría, faltaría agregar algo parecido, nos dijo el Consejo Nacional del Estado, si Orpiz era un funcionario corrupto, con el señor Lobos no iba a cambiar, iba a seguir siendo corrupto. Pero estas expresiones, su señoría, dejan ver un derecho penal de autor, en que se está juzgando comportamientos previos, en atención a que se está juzgando al señor Orpiz en su carácter de funcionario corrupto, que tiñe toda la participación, toda la actuación en la que participa, arrastrando al señor Lobos, cual pesca de rastre, respecto de este actor previo. Al señor Lobos, aquí únicamente se le está diciendo que comete fraude al fisco por haber prestado servicios al ex senador, lo que es sumamente injusto, su señoría. Afortunadamente, en Chile el derecho penal no es de autor, sino que es de acto, su señoría. El profesor Garrido Montt, en su libro Derecho Penal, parte general, tomo 1, del año 2009, la página 155, al referirse al derecho penal de acto, señala que se sanciona únicamente comportamientos concretos del individuo, se castiga ese sujeto por lo que ha hecho, y siempre que se ha hecho lesiones, o ponga en peligro un bien calificado como valioso. En consecuencia, su señoría, el llamado que está haciendo esta defensa al tribunal, es que la acusación del señor Lobos se mire por sí misma. Se miren los hechos que ha realizado el señor Lobos sin que se tiña con el actor precedente, prejuicioso, que los acusadores han intentado instalar en sus clausuras. Sin embargo, si por un momento nos detenemos en las teorías de los acusadores, a pensar en este actuar previo fraudulento que ha cometido el señor Orpiz, nos vamos a encontrar con serias incongruencias que no hacen factible, que no hacen lógico ni en el sentido común, que el señor Orpiz haya cometido también fraude al fisco respecto del señor Lobos. La primera gran razón, la primera razón es el motivo, es el para qué. Y aquí nos encontramos con que la razón para delinquir no existe. En las asesorías anteriores, ¿cierto? Hasta Carolina Gacitúa, tenemos que la razón o el motivo para delinquir era la restitución de dinero, ¿cierto? La restitución de dinero para financiar actividades regionales que eran importantes para el senador. Y su señoría, por lo tanto, ahí tenemos nuestro porqué. Y también tenemos el modo operando. Tenemos que se hacían asesorías o que no existían, o que eran sobrevaloradas, y luego había una restitución de dinero cuyo fin era pagar actividades regionales, su señoría. Sin embargo, más allá de estas nuevas teorías de salvataje, de restitución que se señalan en las clausuras, lo cierto es que la acusación es clara y señala que aquí no hay restitución de dineros. Y por lo tanto, si en este caso no hay restitución de dineros, entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿para qué? ¿Para qué se delinque? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el señor Orpiz, ¿cierto? Supuestamente en acuerdo con el señor Lobos, ¿para qué delinque? Si es que no le van a restituir ningún dinero, ¿para qué mueve la parataje estatal, su señoría? Y lo cierto es que no hay ninguna respuesta lógica. No hay ninguna respuesta lógica a esta pregunta. ¿Para qué delinque? Bueno, no delinque, su señoría. Aquí los servicios efectivamente se prestaron. En segundo término, y otra cosa que hace ilógica la teoría de los acusadores respecto del fraude al fisco de mi representado, es que aquí, a diferencia de las otras asesorías, no hay ningún solo elemento de acreditación. No hay ningún solo elemento de acreditación de la existencia del delito. En las asesorías anteriores, tenemos, bueno, las confesiones de los prestadores, del propio contratante, y además tenemos las restituciones de dinero, su señoría. Si en este caso, y si quieren meter los hechos que se le imputan al señor Lobos en la misma bolsa que los otros fraudes, su señoría, es evidente que deberíamos poder encontrar los mismos elementos de corroboración. Pero aquí, su señoría, no encontramos ni uno solo de esos elementos, ni uno solo de esos elementos. Como tercer punto que hay que señalar, que deje en evidencia que la teoría de los acusadores es lógica, es algo que los acusadores olvidan, su señoría. Y es que, a la época en que se contrata al señor Lobos, ya había explotado por pesca. Por eso Carolina Gassituda deja de prestar servicio. Entonces, la pregunta es la siguiente. La investigación ya había iniciado, ¿cierto? Y por lo tanto, atenta contra el instinto de supervivencia más básico, contra la preservación personal, su señoría, seguir delinquiendo cuando tengo el Ministerio Público encima mío, con una lupa, investigándome. Yendo más allá, su señoría, llevando este razonamiento un paso más allá. es tan ilógico, es tan ilógico, que no solamente la teoría es que voy a seguir delinquiendo mientras tengo al Ministerio Público investigándome, sino que además, no voy a recibir ni un solo peso de restitución. Entonces, la pregunta se hace cada vez más fuerte. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de defraudar al fisco o de malversar fondos públicos? No tiene ningún sentido, su señoría. Aquí, la única respuesta real, concreta, efectiva, es que estas se tratan de prestaciones reales. Aquí no tenemos que elugubrar con teorías de salvataje, de restitución, su señoría, no. Aquí, las asesorías, efectivamente, se prestaron. Y plantear algo distinto, es absolutamente ilógico, su señoría. Ahora, si continuamos en esta lógica que plantean los acusadores de que todos los asesores del señor Orpiz cometieron fraude al fisco, porque eso es lo que han dicho, digamos, si seguimos en esta lógica. Bueno, entonces, nos salta la misma pregunta que le saltó al colega del Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué pasó con Santiago Vera? Recordará su señoría, y algo ya adelantó el colega Rodríguez, que el asesor Vera prestó servicios a Jaime Orpiz durante los meses de septiembre y de octubre del 2015, ¿cierto? Jaime Orpiz decidió dar un vuelco regional y, por lo tanto, Santiago Vera era el asesor que tenía que informar respecto a Arica. Y esto no es algo que decimos al aire tampoco, sino que hay prueba concreta que determina que, efectivamente, el señor Vera prestó servicios a Jaime Orpiz durante septiembre y octubre del 2015, y nos estamos refiriendo a la prueba 603A, 603A, incorporada al día 23 de enero de 2020, que es una tabla donde aparecen los distintos asesores del señor Orpiz con los pagos y los meses. Entonces, su señoría, tenemos que Santiago Vera prestó servicios para Jaime Orpiz en los meses de septiembre y octubre del 2015, por los mismos 3 millones que el señor Lobo, por los mismos 3 millones que el señor Lobo, y en un periodo similar, digamos, casi en paralelo. Y en este periodo, según la teoría del Consejo de Defensa del Estado, el señor Orpiz seguía teniendo deudas. Entonces, bueno, ¿dónde está Santiago Vera? su señoría, Santiago Vera no fue formalizado en esta causa. No fue imputado en esta causa. Su señoría, Santiago Vera ni siquiera prestó declaración en esta causa. Esto me podrán corregir los acusadores, pero hasta donde yo revise, Santiago Vera no prestó declaración en esta causa. Entonces, si Orpiz con todos sus asesores cometió fraude al fisco, ¿dónde está Vera? ¿dónde está Santiago Vera? ¿por qué no se investigó? Y esta pregunta puede tener varias respuestas, su señoría. Quizás, quizás Arica quedaba demasiado lejos como para investigarse, quizás dos boletas no eran suficientes como para mover todo el aparataje estatal y tomarle declaración o investigar ese punto. Quizás Santiago Vera era de un partido político distinto, quizás se les olvidó la existencia de Santiago Vera, su señoría, o quizás estimaron que Santiago Vera no cometió delito de fraude al fisco. No obstante, sea cual sea la respuesta, su señoría, de qué pasó con Santiago Vera, lo cierto es que perfora el manto de credibilidad de la teoría de los acusadores que Santiago Vera jamás haya sido imputado en esta causa. Porque ya no todos los asesores de Orpiz cometieron fraude al fisco, su señoría. Santiago Vera no lo cometió. Santiago Vera que prestó asesorías por la misma remuneración y en la misma modalidad y en el mismo tiempo que el señor lo hizo, su señoría. Y por lo tanto, repito, la que Santiago Vera no haya sido diputado, perfora el manto de credibilidad de la teoría de los acusadores. Ahora, volviendo a la acusación, a la acusación concreta respecto del señor Lobo, a modo de resumen y antes de entrar al desarrollo de cada punto, quisiera hacer presente lo siguiente. se señala que las asesorías son inexistentes o son simuladas. Sin embargo, no escuchamos a nadie en juicio de los 109 testigos y peritos que vinieron a declarar que nos dijera eso. no vemos ningún documento, correo electrónico, mensaje, guiño, señal de humo, su señoría, nada que nos pudiera hacer inferir siquiera que estas asesorías son inexistentes. Por el contrario, cumplían a cabalidad tanto lo establecido por el contrato como por la reglamentación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. El segundo punto que trata la acusación refiere al primer contrato y dice habría simulación por inexistencia de respaldo de los informes. No obstante, no solo los informes fueron incorporados, exhibidos y reconocidos por el contratante en el juicio, sino que además hay un CD que fue obtenido por funcionarios de la Bridec de Quique con los respaldos sacados directamente desde el computador del señor Lobos. Finalmente, su señoría, señalan que las prestaciones serían simuladas puesto que los informes serían copiados de internet. Estamos hablando ya del segundo contrato. Y aquí lo primero que hay que decir es que eso no ha sido acreditado. El peritaje de doña Cintia Quiñones, del que me haré cargo más adelante, deja mucho que desear. No ha sido posible ni siquiera acreditar su señoría que los informes o los cuadernillos de ese peritaje correspondan efectivamente a los informes del señor Lobos. y su señoría que un informe sea copiado o no sea copiado ese hecho por sí mismo no es suficiente para constituir delito de fraude al fisco. Por estos hechos, es decir, por asesorías inexistentes en primer lugar porque en el contrato no hay respaldo y luego en el segundo son copiados, se dice que el señor Lobos cometió el delito de fraude al fisco. Un delito que requiere un sujeto calificado su señoría y aquí nadie ha aprobado, aquí no se ha aprobado, no se ha ventilado ni una sola prueba de juicio que el señor Lobos sea funcionario público y por lo tanto pueda defraudar al Estado en operaciones que realice en razón de su cargo. Y finalmente se dice que por estos hechos comete fraude al fisco y que le correspondería la calidad de autor y esto no lo estoy inventando, esto así lo dice la acusación, señala que le corresponde la participación en calidad de autor por el artículo 15 número 1 primera parte y y no o y 15 número 3 su señoría sin especificar a qué hechos sin dar más antecedentes 15 número 1 primera parte y 15 número 3 su señoría quiero ser clara su señoría han habido más de 200 sesiones de juicio más de 200 sesiones de juicio y el ministerio público y el consejo de ofensa del estado no fueron capaces de acreditar que las prestaciones sean inexistentes ni simuladas como si se acreditó en el resto de los otros fraudes porque la razón es muy simple porque aquí no existe delito su señoría y aquí en atención a que respecto a mi representado no se ha aprobado absolutamente nada cabe hacerse la pregunta ¿qué hace el señor Lobos aquí? que es una interrogante que ya nos hicimos cierto en el legato apertura ¿qué hace el señor Lobos aquí? la respuesta concreta es que no aceptó el procedimiento de la idea o sea la respuesta concreta que yo creo que tomó por sorpresa por supuesto a los acusadores pero el fondo el motivo la razón por qué los acusadores trajeron al señor Lobos a juicio la verdad me gustaría saberla pero no lo sé pero lo que sí sé su señoría es que yo creo que cometieron un error yo creo que cometieron un error en traer al señor Lobos a juicio y debieron seguir exactamente el camino que siguieron con Santiago Vera es decir ninguno ¿por qué? porque aquí no hay delito para efectos de orden su señoría hago presente que dividiré mi alegato en cuatro puntos el primero de ellos verso sobre las asesorías externas el segundo trataremos el tema del primer contrato en el tercero hablaremos del segundo contrato y en el cuarto punto hablaremos del derecho tanto del fraude del fisco como de la participación que se le imputa a mi representado hablando entrando de lleno al primer punto su señoría en lo que refiere a las asesorías cabe tener presente lo que señala el señor Orpiz en su declaración libre señala que va a dar un vuelco regional de las asesorías explota el caso Corpesca él ya no puede viajar a las regiones y por lo tanto decide dar un vuelco regional contrata a los en Iquique contrata a Vera en Arica y antes de entrar a lo que declara el señor Orpiz quisiera hacer presente lo siguiente y es algo que el colega Rodríguez ya trató muy bien en su alegato de clausura y yo solamente me voy a referir tangencialmente y que se refiere con la credibilidad de la declaración del señor Orpiz me sumo a lo señalado ya por el colega Rodríguez la exposición de don Jaime Orpiz tanto en su exposición libre como en el directo y los contrainterrogatorios ha sido consistente ha sido consistente no solamente ha hablado de lo bueno sino que se ha hecho cargo de lo malo y con las penas que arriesga todos sabemos que lo malo realmente es malo no solo eso su señoría sino que además existen antecedentes de corroboración para sus dichos y por lo tanto se le debe considerar el valor probatorio se le debe considerar con fuerza y valor probatorio siguiendo a Jordi Nieda en su libro Valoración de la Prueba del año 2010 páginas 236 siguientes el autor en cuanto a la valoración de la declaración de la parte ¿cierto? señala que hay que fijarse en el contenido y si de hecho el contenido resulta verosímil lo que sí es aplicable en este caso además su señoría habla de las circunstancias generales de credibilidad de cualquier persona que este es un punto que ya tocó el Ministerio Público ya citó a este autor al momento de hablar de la declaración de Carrillo su señoría y señala que esta credibilidad debe tener coherencia al relato del declarante debe haber contextualización existencia de corroboraciones y ausencia de circunstancias oportunistas en dicho relato no obstante el autor señala que respecto de la declaración del declarante o sea ya no de un testigo sino que del declarante los elementos que hay que realmente tener en consideración son la contextualización y además que esté acreditado por otros medios de prueba lo que como su señoría podrá ver se dio a lo largo de todo el juicio esto efectivamente puede predicarse de la declaración de Jaime Orpi su señoría por lo tanto estamos ante una declaración creíble y a la que se le debe otorgar valor probatorio la gestación volviendo volviendo ya a la asesoría y hablando de la gestación de la asesoría como dijimos anteriormente Carolina casi tuvo a renuncia explota el caso Corpesca se decidía dar un vuelco regional y en ese sentido lo que buscaba Orpis el ex senador Orpis era tener información de las dos regiones ¿cierto? ¿Cómo llega el señor Logos a trabajar con Jaime Orpis? Bueno él lo dice también la testigo Viviana Quirós lo señala ella le recomienda al señor Logos ¿por qué? y aquí tenemos un elemento de corroboración de que lo que se buscaba era un tema regional con estas asesorías la testigo señala Jaime Orpis necesitaba que se hiciera el nexo con Iquique ¿cierto? y luego dice Fernando estaba sin trabajo y había hecho informes al partido y podría hacer un gran aporte entonces no solo tenemos que en la gestación que en la gestación de la asesoría de un vuelco regional sino que además tenemos que doña Viviana Quirós es quien lo recomienda piensa que podría hacer un aporte y es el nexo adecuado que el senador necesitaba para Iquique el señor Lobos pese a lo que ha tratado de hacer el Consejo de Defensa del Estado durante su clausura si cumplía con las condiciones para ser asesor su señoría la resolución número 2 del 5 de septiembre del 2011 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que corresponde a la prueba 526 prueba 526 introducida el 29 de enero del 2020 nos señala cuáles son los requisitos para ser asesor y los requisitos son tener un título profesional o universitario el grado académico que corresponda a una carrera de al menos ocho semestres y en el caso de técnicos con un título otorgado por entidades acreditadas por el Ministerio de Educación y además deberá figurar formalmente en el Registro Especial de Asesores su señoría que se hayan cumplido estos requisitos esta defensa lo acreditó a través de la prueba documental número 1 y número 2 propia es decir la prueba de la defensa del señor Lobos que fue incorporada el 3 de marzo del 2020 y nos estamos refiriendo al currículum vita de su señoría de mi representado y además a la copia de certificado del título profesional emitido por el Instituto Profesional de la Araucana en que consta que Fernando Lobos Torres es contador auditor con estudios de esa institución y aquí su señoría no podemos dejar pasar algo que dice el Consejo de Defensa del Estado en su clausura simplemente no lo podemos dejar pasar dice respecto de la prueba número 1 y número 2 de la defensa o sea el currículum vitae y el certificado de título nos llama la atención que viene de la propia defensa no tenemos más antecedentes que logren respaldar esas afirmaciones su señoría la instancia para hacer este tipo de acusaciones o de inferencias no es esta sino que es en la app o su señoría en la audiencia de preparación del fusional ellos podrían haber hecho toda la observación a la prueba que estimaron correspondiente pero esta no es la instancia ahora cuando dice viene de la propia defensa y no tenemos más antecedentes que logren respaldar esas afirmaciones no sé si se nos está acusando de que estamos falseando algún tipo de prueba de que ese certificado de título realmente no corresponde a ninguna carrera su señoría lo cierto es que no sabemos qué es lo que se nos está cuestionando pero sea como sea su señoría esta no es la instancia para hacerlo y esta parte ciertamente no ha falseado ninguna prueba esto de cuestionar la calidad de profesional de mi representado su señoría nos parece un poco desesperado nos parece un poco desesperado en la acusación en la acusación su señoría se señala que es contador auditor no solamente en la individualización sino que además en los hechos se señala que es contador auditor además de eso su señoría en juicio escuchamos a don Edson Figueroa decir que era contador a don Jaime Orpiz a doña Viviana Quiroz y Lucía Montenegro también nos dice que él trabajó en la gobernación en la gobernación en el área de finanzas y por lo tanto aunque ninguno de los otros tres nos hubiera dicho que es contador podríamos presumir que es contador con este hecho de todas maneras su señoría dejamos a disposición la cédula de mi representado en caso de que el Consejo de Defensa del Estado quiera revisarla para ver si realmente tiene la calidad de contador auditor o no pero en todo caso en todo caso hay que tener presente algo se tiene que tener se tiene que cumplir con los requisitos de que establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias eso es cierto sin embargo el testigo Luis Cordero que fue asesor del Consejo Resolutivo del 2011 a marzo del 2018 nos dice que la asesoría parlamentaria es personal para él y él es quien define la idoneidad de la persona que le va a prestar servicio y en ese sentido en la declaración de don Jaime Herpís él señala que el señor Lobos tenía una relación entre lo público y lo privado que había trabajado con instituciones públicas que tiene un postítulo en LUTEM también del Colegio Contadores de Chile y por lo tanto cumplía con los requisitos para informar respecto de la región su señoría y por lo tanto entendemos que ya no solamente desde el punto de vista reglamentario cumplía con las condiciones de ser asesor sino que además su propio contratante lo considera idóneo para la labor la comunicación que se hace al Senado respecto de la contratación del señor Fernando Lobos Torre se desprende de la prueba 607F que corresponde a la impresión de correo electrónico enviado por Jaime 607 letra F que es una impresión de correo electrónico enviado por Jaime Orpiz a Marisa Araya con copia a Claudio Navarro con fecha 2 de junio del 2015 a las 11.19 asunto nuevo asesor externo y en ese correo su señoría Blenda Just informa al Senado que Carolina Casitúa ya no prestaría más asesorías que tomaría su lugar Fernando Lobos Torres y además indica que los documentos originales del asesor ya fueron enviados a Claudio Navarro que es el abogado de la Fiscalía del Senado posteriormente en minutos después a las 11.40 se envía un nuevo correo que corresponde a la prueba documental común 607 letra G donde se dice respecto del contrato a honorarios del señor Lobos es a partir de mayo y por lo tanto su señoría ya tenemos que los antecedentes originales fueron enviados al Senado que no hubo reparos y que se procedió a la redacción del contrato hasta ahora su señoría lo único que hemos visto es que se ha seguido el camino regular de cualquier otro asesor cierto parlamentario y ahora su señoría quisiera entrar de lleno lo que es la asesoría externa y aquí voy a hablar de tres puntos por temas de orden la primera es la reglamentación que existía en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias el segundo cuál es la solicitud que se le hace por Jaime Orpi al señor Fernando López Torres en qué consiste la asesoría y tres cómo queda registro de eso en los contratos el primer punto y en cuanto a la reglamentación ya se dio en juicio que la reglamentación de las asesorías parlamentarias está a cargo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en el reglamento del Consejo Resolutivo que corresponde a la prueba documental común 527 prueba documental común 527 incorporada el 29 de enero del 2020 su artículo primero ya nos dice que el Consejo Resolutivo es un órgano independiente que es común a ambas ramas del Congreso Nacional y su objetivo es determinar el monto destino rejustabilidad y criterio de uso de los fondos públicos destinados por cada cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria en cuanto a la función parlamentaria su señoría el artículo 2 nos indica qué se entiende por función parlamentaria y dice se entenderá por función parlamentaria toda actividad que realicen senadores y diputados ya sea a nivel distrital en las circunscripciones senatoriales o en el ámbito nacional para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confiere la constitución de las leyes ella comprende además la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo aquellos y los comités de parlamentarios esta normativa su señoría del consejo resolutivo es obligatoria es obligatoria y así lo declaró el testigo José Luis Allende quien era tesorero y prosecretario del senado luego quiénes son los obligados el testigo Luis Cordero nos señala claramente que los jurídicamente obligados los personalmente responsables del cumplimiento de esta normativa son los parlamentarios respecto de las asesorías externas la regulación de las asesorías externas la resolución número 2 cierto del consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias que es la prueba 526 se introducía el 29 de enero del 2020 señala cuáles son el destino de estas asignaciones dice que debe usarse para la contratación de profesionales y o técnicos externos para la realización de investigación estudios informes y asesorías en general para la asistencia de la labor parlamentaria por su parte los criterios de uso son bastante amplios su señoría pueden ser estudios investigaciones informes asesorías sobre materias o asuntos científicos técnicos informáticos tecnológicos legislativos u otros análogos para asistir a la labor parlamentaria y aquí yo tengo una discrepancia con el colega Rodríguez porque en una primera instancia su señoría o sea a la época de la firma del primer contrato del señor Lobos incluso se podían hacer asesorías de imagen y encuestas esto después fue modificado por el oficio 48 del 2015 y ahí se excluyen las asesorías de imagen y las de encuestas pero en una primera instancia incluso eso era lo que se permitía y por lo tanto tenemos un concepto de asesoría sumamente amplio su señoría en que no cabe duda que la asesoría prestada por el señor Lobos puede incorporarse hablando específicamente de las asesorías por informes el testigo José Luis Allende frente a una pregunta que le hace esta defensa es claro el señalar que el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias no se metía en la materia de los informes no se metía en la materia de los informes y por lo tanto aquí desde ya nos encontramos que en la reglamentación del consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias no existe prohibición alguna ¿cierto? de copiar información de buscar información en fuentes abiertas o una obligación de citar la fuente lo que como más adelante hablaremos un poco más en profundidad eso cambia ya el 2018 con la resolución número 4 en que si hay una obligación expresa a los asesores externos de citar la fuente en sus informes sus señores ¿qué es lo que le solicita el señor Orpiz al señor Lobos? ya vemos al hablar de la gestación de la asesoría que lo que se requiere es un vuelco regional quería información de la zona no podía viajar ¿qué es lo que solo se solicita? le preguntó el ministerio público en el interrogatorio le preguntó el ministerio público recopilación y análisis de información indistintamente o podía ser recopilar información o analizar información o ambas en un mismo en un mismo informe no se exigía originalidad ni que los informes tuvieran un cierto formato o número de páginas tampoco se le pidió que citara fuentes su señoría menos si lo que se solicita es recopilar información va a haber prohibición de usar fuentes abiertas y tampoco de copiar de internet su señoría en cuanto a las materias don Jaime Orpiz señala en la sesión número 8 que los temas para Lobos eran las zonas francas y el puerto porque ambos tienen una base comunicante el puerto es parte de una cadena logística de la zona franca y zona franca es fundamental para el desarrollo de Iquique luego en la sesión 12 en interrogatorio del ministerio público señala como yo ya tenía información de los usuarios de zona franca yo le pido después después de hacer el primer informe que se concentre en temas del puerto lo que se corrobora ya que los cinco informes posteriores son de ese tema entonces en cuanto a las materias ya tenemos que son temas regionales principalmente zona franca y muy fuerte el puerto porque de zona franca ya se tenía información respecto de los usuarios la comunicación de estas materias al señor Lobos don Jaime fue claro en señalar que se hacían a través de doña Viviana Quirós sin embargo esta afirmación ha sido cuestionada por los acusadores ¿cierto? de hecho el consejo frente al estado en su clausura dice Viviana Quirós jamás refiere haber tomado contacto con el señor Lobos sobre instrucciones de precisión de las asesorías y eso es cierto su señoría jamás lo refiere pero jamás lo refiere porque no le fue consultado su señoría el ministerio público y el consejo de ofensa del estado le consultaron a doña Viviana Caroz si era efectivo o no que ella era la que le transfería o no las materias al señor Lobos y por lo tanto si es que eso era importante para su teoría del caso deberían haberse consultado su señoría el silencio no prueba nada si le consultan respecto a cuáles eran las labores del señor Lobos y le señalan que había un enredo en la Sofri y él hizo una asesoría por el tema de la Sofri y también por el tema del puerto de Iquique pero respecto de que si es que ella ha comunicado o no las materias de su señoría no se ha dicho nada lo que sí es cierto su señoría si nos detenemos a mirar toda la gama de los informes vamos a ver que no tenemos un mix de temas de informes no hay un popurrí de informes tenemos claramente un tema que recorre desde el primero al último y es un tema fuerte económico regional fuerte el puerto zona franca y otros proyectos económicos o temas económicos relacionados con la región su señoría y por lo tanto esto desde ya nos da indicios fuertes y claros que efectivamente doña Viviana Quiroz comunicaba al señor Lobos cuáles eran los temas si no hubiera existido esa comunicación nos hubiéramos encontrado con informes de temas mucho más diversos su señoría respecto de las asesorías cómo quedaron establecidas en los contratos tenemos que el señor Lobos firma dos contratos el primero de ellos el 10 de junio del 2015 que corresponde a la prueba documental común 522 letra P 1 incorporada el 10 de abril del 2019 y un segundo contrato que corresponde a la prueba documental común 522 letra P número 2 incorporada el 10 de abril del 2019 y este contrato fue firmado con fecha primero de abril del 2015 el testigo José Luis Allende nos señaló que los contratos eran redactados por la fiscalía del senado según instrucciones del senador que contrataba el servicio y por lo tanto si bien es el senado quien lo redacta las instrucciones las da el senador y aquí me voy a referir a la cláusula segunda de ambos contratos porque son en esta parte al menos son iguales sus señorías y esta cláusula segunda nos dice que bueno en cumplimiento de las disposiciones aludidas de la cláusula precedente el senado representado por su secretario general contrata en este acto a don Fernando Leos Torres quien acepta para prestar los servicios de asesor parlamentario en materias específicas que le encomiende el senador don Jaime Orpiz Buchon durante la vigencia del contrato entonces queda claro que quien tiene que informar y quien tiene que definir las materias sobre la que debe versar la asesoría es precisamente el entonces senador don Jaime Orpiz Buchon y cuáles fueron las que fijó ya lo hemos dicho reiteradamente Puerto Sofri temas regionales luego el primer contrato y solo el primer contrato en la misma cláusula segunda señala restringe las materias en el primer contrato se restringe las materias y señala que deben estar relacionados con contabilidad tributación aspectos económicos y financieros porque esto es importante su señoría esto es importante porque el consejo de defensa del estado en su alegato de clausura llama al tribunal cierto a revisar los informes y dice que en varios casos escapan a las mismas cláusulas fojadas en los contratos cierto y habla que tienen que ser de materias tributarias contables económicas y eso y para ejemplificar esto cierto que el señor luego estaría haciendo asesorías fuera de las cláusulas del contrato nos cita dos informes nos cita Proyector Coma y nos cita Industria Pesquera de Tarapacá y efectivamente quizás no hablan esos informes de temas tributarios y contables pero su señoría esos informes no son del primer contrato son del segundo contrato y en el segundo contrato no existe esta restricción de materias no existe esta restricción de materias y por lo tanto Proyector Coma e Industria Pesquera de Tarapacá se prestaron de acuerdo a lo que se establecía en el propio contrato aquí no se ha vulnerado con estos informes ninguna cláusula existente en el contrato porque en el segundo contrato no existía luego ambos contratos siguiendo la cláusula segunda señalan los servicios se prestarán en las condiciones que requiera el senador nuevamente que requiera el senador que podrán ser documentales preparación o participación en informes minutos correos electrónicos trabajo en todo tipo de soportos semejantes comparecencia personal en reuniones de trabajo su señoría colaboración en actividades de teleno consultas verbales personales telefónicas o de índole análoga su señoría y por lo tanto aquí vemos que ni el primer ni el segundo contrato siquiera restringe siquiera obliga a que la prestación se tenga que realizar a través de informes y ya como vemos sin esta restricción tenemos ahora un concepto muy muy amplio de que cómo se puede prestar una asesoría parlamentaria no hay restricción en cuanto a la materia no hay restricción en cuanto a la forma su señoría para concluir esta parte de las asesorías externas vemos que es un concepto amplio y al revisar la normativa al revisar el contrato al revisar lo que don Jaime Orpi le pide al señor Lobos no encontramos ninguna prohibición de sacar información de fuentes abiertas alguna obligación de citar fuentes de internet su señoría ni siquiera hay una obligación de que sea material original e inédito no existe esa obligación su señoría y por lo tanto las asesorías que presta se enmarcan perfectamente en la reglamentación en el contrato y en lo que le solicita el senador pasando a la documentación que había que acompañar para el pago de las asesorías y a la acreditación de la prestación ante el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias tenemos que el primer contrato lo que se requería acompañar al consejo resolutivo al departamento o sea perdón al departamento de finanzas su señoría era el contrato las boletas de honorarios y en caso de ser requerido por el comité de auditorías parlamentarias el senador debía mantener a disposición ese informe no se enviaba aquí no hay un envío simplemente tiene que quedar a disposición y esto lo podemos ver cierto esta información se incorpora a juicio está presente la resolución número 2 del consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias que corresponde a la prueba 526 a la que ya hemos hecho mención señoría perdón 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 señoría perdón tengo una emergencia muy concreta no sé si me podría dar tres minutos y vuelvo al tiro una situación muy particular siga nomás muchas gracias esperamos tres minutitos alteryante gracias entonces voy a mostrar cómo pasa esas películas de los virus así que échale así ¿sabes que me me explica y me puedo explicar bien en la canción y también bueno como me dio la noche casi tengo la piel muy estoy ya señoría muchas gracias por el por el tiempo gracias continuamos respecto al primer contrato entonces ya vimos que se necesitaba acompañar el contrato las boletas de honorarios y el senador debía tener a disposición del comité de auditorías parlamentarias ¿cierto? los informes en caso se requerió pero no se tenían que enviar al senado y respecto del señor Fernando Logo vemos que el contrato ya lo referimos es la prueba 522 P1 ¿cierto? y las boletas de honorarios 15, 16 y 17 que corresponden a este primer contrato las encontramos en la evidencia material número 45 que fue incorporada el 15 de mayo del 2019 como recordarán su señoría respecto al segundo contrato se genera un cambio y este cambio se da por el oficio número 48 del 2015 y en este oficio el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias modifica la resolución número 2 y ahora se pide no solamente el contrato y la boleta de honorarios sino que además un informe o reporte de actividades en formulario y copia del informe si es que lo hubiese esto fue ventilado en juicio esto lo vimos en juicio a propósito de la declaración de don José Luis Allende ¿cierto? que él fue el encargado de remitir una circular al Senado para explicar cómo se iba a implementar esta nueva modalidad esta circular corresponde a la prueba 528 letra G del 23 de enero que fue incorporada el 23 de enero del 2020 ¿verdad? ¿le comenté el punto? 528 letra G que fue incorporada el 23 de enero del 2020 y en esta circular de fecha 31 de agosto del 2015 en el punto primero señala a partir del septiembre próximo será necesario acompañar al departamento de finanzas además de la boleta de honorarios como en su caso la factura los documentos entregables en que consten las actividades desarrolladas o las asesorías prestadas de acuerdo al respectivo contrato de los cuales se requiere una copia para el departamento de finanzas y otra para que envíe al comité de noticias parlamentarios en el caso de los asesores externos si adicionalmente los documentos que se hayan elaborado se prestó otro tipo de asesorías o si solo se prestó esta última ella debe consignarse en el reporte respecto del señor Lobo su señoría esta documentación de respaldo consta el contrato en la prueba 522 letra P número 2 que ya dijimos que se incorporó el 10 de abril del 2019 y las boletas de honorarios junto con el reporte de actividades están en la evidencia material número 45 estamos refiriéndolo en las boletas 21 22 23 24 26 y 28 ahora respecto de estos documentos el ministerio público en su clausura señaló que son el sustento material de las imputaciones que se le hace a don Jaime Orpi y a Fernando de los Torres y a través de la incorporación de estos documentos se acreditarían cierto las imputaciones pero no son acaso estos mismos documentos los que tiene que acompañar cualquier asesor externo o sea se cometa fraude o no se cometa fraude digamos su señoría si nos centramos en estos hechos concretos sin contaminar con el prejuicio de las asesorías anteriores de don Jaime Orpi lo que tenemos aquí más que el sustento material de cualquier ilícito su señoría es prueba concreta de que aquí se cumplió con la reglamentación exigida por el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias como en cualquier otra asesoría a su señoría ahora además de el envío de la documentación que se tenía que hacer al departamento de finanzas también se requería la firma del senador y la firma del senador según nos explicó don José Luis Allente a través de una pregunta por una pregunta que le hace la fiscalía la fiscalía le pregunta qué representa la avisación del senador cierto y esto indica que se hace responsable del contenido del formulario y la conformidad con la prestación de los servicios cierto esto también su señoría aparece en el punto número 3 de la circular del 31 de agosto del 2015 que ya vimos que correspondía a la prueba 528 letras y además además la firma el testigo indica la circunstancia que vaya a la firma del senador supone sobre él cierta responsabilidad en el documento el consejo resolutivo lo pensó así el senador se hace cargo de su contenido y en el estampar esta firma es donde los acusadores señalan que existiría el engaño cierto se estampa una firma señalando conformidad con las prestaciones que son asesorías reales aquí se conformaría el engaño en su señoría pero nuevamente esta firma tiene que ir en la documentación que acompaña cualquier otro asesor externo o sea aquí al estampar la firma no se está haciendo nada nuevo nada distinto nada irregular respecto de lo que se haría con cualquier otra asesoría su señoría aquí no hay engaño a mayor abondamiento no hay ninguna sola prueba concreta que determine que estas asesorías fueron simuladas o inexistentes tampoco hay prueba su señoría que dé cuenta de la intención de traicionar el objetivo de esos fondos es más en la declaración de don Jaime Orpiz a diferencia de lo que declara de todas las asesorías previas de Carolina la sitúa hacia atrás aquí señala que las prestaciones efectivamente se prestaron y no hay ninguna sola prueba en juicio que sea capaz de desvirtuar esa afirmación por otra parte y ya lo adelanté a partir cuando señalé lo ilógico que era la teoría del ministerio público aquí a diferencia de todas las otras asesorías no hay ni una sola prueba de corroboración ni de restitución de dineros que hagan suponer que se trata de una asesoría falsa por lo tanto por lo tanto aquí su señoría lo que tenemos ya no hay simplemente ya no hay simplemente es que mi representado al momento de prestar sus asesorías junto con el senador Orpiz ha cumplido con las formas exigidas por el consejo resolutivo de asignaciones por la ventura y esto no viene más que a confirmar que las prestaciones fueron reales y se acompañó la documentación igual que con cualquier otra asesoría aquí su señoría me voy a meter a un punto que le he llamado idoneidad idoneidad en la prestación porque aquí parece haber una variación de la tesis de los acusadores los informes en el primer contrato ya no no es que ya no existan es más de hecho el consejo de defensa del estado los fue numerando uno a uno y señalando el informe a qué boleta correspondía ya no solo son copiados sino que los informes cierto son son malos son de mala calidad y no porque algo sea de mala calidad va a ser copiado y no porque algo sea copiado va a ser de mala calidad por lo tanto aquí nos encontramos entre una hipótesis fáctica nueva distinta de aquella que está en la acusación por lo tanto desde ya su señoría por principio de congruencia del cual hablaré más adelante solicito que no se le dé valor a esta argumentación planteada por los acusadores el ministerio público en su clausura señala se entregaron documentos titulados informes que no contienen lógica interna que mantienen partes completamente pegadas sin que exista unidad en el tipo de letra y los párrafos ni siquiera terminan en un punto final el consejo de defensa del estado nos dice son vagos incompletos luego abrega hay que hilar muy fino para descubrir que los no hay que hilar muy fino para descubrir que los informes presentados para el senado de recopilación de informes son ligeros en contenido son escuetos en los alcances de las conclusiones la acusación porque aquí nos tenemos que regir por la acusación solo dice que son en una primera instancia que no hay respaldos o después dice que son copiados o que hay partes cercenadas o que son sobrevalorados o que no fueron elaborados por el señor Lobos Torres pero aquí jamás se ha cuestionado la calidad la acusación no indica que los informes sean inidóneos la acusación no indica que los informes sean malos la acusación no indica que sean respecto de materias no relacionadas con la función parlamentaria su señoría no dice que la información no sea útil no dice nada de eso su señoría y aquí cierto estando ya en la etapa final del juicio se quiere instalar la idea de que los informes son malos respecto a la idoneidad el testigo Luis Cordero dice la idoneidad o no de la asesoría era un problema cuando se auditaba el parlamentario cuando se auditaba el parlamentario agrega el comité de auditorías podía revisar la idoneidad del trabajo o la existencia de la asesoría cierto aplicando los estándares de la contraloría de eficiencia y eficacia del gasto si los acusadores estimaban que los trabajos eran escuetos pobres ligeros en contenido o con mala puntuación su señoría ¿por qué no se trajo a nadie del comité de auditorías parlamentaria? que revisara los informes cierto y pudiera desarrollar esta nueva tesis y nos pudiera dar un pronunciamiento al respecto si los informes son malos ligeros en contenido que se es más ¿pero por qué en la investigación no se indagó sobre este punto? en la investigación no se indagó sobre este punto ¿por qué no se hicieron pericia? ¿por qué no se hicieron diligencias? digamos si la calidad era un tema importante para los acusadores ellos debieron haber indagado por este tema en juicio no hay ninguna sola prueba de su señoría que indique que los informes sean malos o inidóneos o de mala calidad no hay ni una sola prueba y aquí en este punto quisiera traer al conocimiento del tribunal la sentencia del caso F que ya ha hecho referencia el colega Rodríguez en que el ministerio público del consejo de defensa del estado acusó a Patricio Gregorio por hechos bastante similares a los que se le acusa mi representado ¿cierto? y que corresponde a la causa Rol 215 del 2009 perdón del cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago una es la sentencia definitiva dictada con fecha 2 de enero del 2010 sin perjuicio que voy a hablar de este punto nuevamente más adelante el considerando 29 ¿cierto? el tribunal razonar y dice un desempeño negligente un deseficiente control administrativo un trabajo pobre o mal hecho no configura este ilícito refiriéndose a fraude al fisco que no admite su comisión ni siquiera de forma culpable y por lo tanto su señoría no porque estos informes no cumplan con la calidad que los acusadores quieren que tenga calidad por supuesto que no estén en ninguna parte porque es el senador quien decide si la prestación es idónea o no que no cumplan con esta calidad subjetiva arbitraria y que no se encuentra en ninguna parte no significa ya que 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 estas prestaciones sean falsas simuladas o inexistentes ya de hecho ya se ha dilucidado ya lo dilucidó cierto el cuarto tribunal oral en lo penal a raíz del caso F un trabajo pobre o mal hecho no configura el delito fatal fisco que solo puede cometerse con dolor directo y aquí cierto ese dolor directo no se ha probado finalmente y en cuanto a la idoneidad finalmente de que los acusadores encuentren que estos informes son pobres o ligeros en contenido el contratante el contratante manifestó satisfacción con cada uno de ellos y además señaló que les fueron útiles y por lo tanto poco importa lo que piensen los acusadores respecto a si estos informes son buenos o malos ya que quien lo contrata está satisfecho con el servicio y ahora quiero hablar respecto a la utilidad a la utilidad de estos informes lo primero que quiero señalar cierto es que la utilidad escapa a la labor del asesor y me voy a explicar el asesor cierto Fernando Leos Torres cumplía su labor así el informe cierto pero él ya no se puede hacer cargo si es que ese informe le sirve o no le sirve al contratante es como cuando un cliente a uno le solicita que haga una querella pero después esa querella nunca se presenta no por eso significa que yo no hice la querella yo no hice el trabajo la persona el receptor del servicio es quien finalmente va a determinar si eso le sirve o no pero no por eso no se va a haber hecho el trabajo pero en este caso en concreto el contratante señala que fueron útiles cierto señala que fueron útiles y además y además hay prueba concreta que se presentó en este juicio de esa utilidad nos estamos refiriendo a la prueba documental 850 letra E en sus numerales del 1 al 5 prueba documental común 850 letra E en sus numerales del 1 al 5 esta prueba documental se incorpora con la declaración del señor Orpiz con fecha 11 de abril del 2019 y luego estos oficios son exhibidos a don José Luis Allende que nos señala que estos oficios son oficiales son documentos oficiales del Senado y que se envían a petición del señor Orpiz en la hora de los incidentes así tenemos que los oficios 42 INC del 2015 ¿42? Sí 42 slash INC slash 2015 enviado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que corresponde al numeral primero de de la prueba 850 letra E después tenemos el oficio número 43 slash INC slash 2015 que fue remitido al Ministerio de Hacienda posteriormente el 44 slash INC slash 2015 enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores estos corresponden a los numerales 1, 2 y 3 todos fueron enviados con fecha 7 de enero del 2016 y este de estos oficios dicen relación con la zona franca del Guique que la zona franca del Guique se estaba deteriorando y se presentan distintas propuestas porque lo que se quería era establecer una zona franca en Paraguay y como eso podía traer consecuencias negativas pero también lo que se propone son cambios estructurales en la zona franca y se llama profundizar los beneficios tributarios y estos oficios nacen o tienen parte o se sustentan digamos en el informe situación Sofri y Quique que corresponde al primer informe cierto del señor Lobo posteriormente el oficio 45 slash INC slash 2015 de fecha 7 de enero del 2016 remitido al Ministerio de las Públicas que corresponde cierto a la prueba 850 número al cuarto refiere temas de infraestructura portuaria para ver si efectivamente el FENTA traque número 1 del puerto tiene la posibilidad o no de recibir naves tipo New Panamax y esto su señoría se desarrolla en los informes en precia portuaria de Iquique que corresponde al informe de junio 2015 inversiones por realizar en el terminal 1 de octubre del 2015 y además en el informe de procesos de reconstrucción de noviembre del 2015 finalmente su señoría y en cuanto a la utilidad tenemos el oficio 277 slash INC slash 2016 de fecha 16 de marzo del 2016 enviado al Ministerio de Hacienda y este informe se basa o se fundamenta en el informe de ventas Zona Franca del 2015 que es el último informe que se hace en marzo del 2016 y nuevamente señala que la SOFRI en el fondo se está deteriorando y eso se llega a esa conclusión en el fondo con las conclusiones del informe del señor Lobos de ventas Zona Franca 2015 por lo tanto aquí ya no tenemos que las asesorías efectivamente se prestaron sino que además fueron útiles y ahora voy a entrar a un tema que es más delicado quizás que es el tema de la remuneración ¿ya? y en este punto me voy a hacer cargo de otros tres puntos para efectos de orden se lo digo su señoría sobre la posibilidad del uso total del monto en las asesorías en segundo término nos haremos cargo si las asesorías son sobrevaloradas o no y finalmente hablaremos de la restitución de dineros señoría perdón perdón nuevamente un segundito por favor algo presente me va a reemplazar el abogado Mauricio Baza en unos minutos está integrándose a la sesión disculpe de nuevo Catalina por interrumpir no te preocupes esperemos que se conecte entonces si me informa que está ingresando le voy a confirmar que está ingresando estamos esperando bueno en atención a que son las 10 25 vamos a hacer el receso de media mañana y continuamos entonces a las 11 de la mañana con la conexión ya efectuada por parte del queridante señor Daz gracias la defensa de la señora Orpiz a mí me va a reemplazar la colega Tuane el resto de la jornada la señora Isasi la defensa de la señora Isasi entonces es reemplazada por la defensa del acusado señor Lobo nos vemos a las 11 de la mañana gracias de la mañana